No vuelvas a cruzarte en mi camino, me das pena y lástima de verte. Suplicándome que hoy vuelvo contigo, que sinísimo que ni vergüenza tienes. Yo que tú ni siquiera te mirabas, mucho menos pedirte que regreses. No vuelvas a decirme que me quieres, mentiroso siempre mientes, mientes siempre. Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas porque te conviene. Lo que digas lo sé ya de memoria, ahora vete que ya no quiero verte. Te voy a olvidar, aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. No vuelvas a decirme que me quieres, mentiroso siempre mientes, mientes siempre. Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas porque te conviene. Te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Gracias, gracias, gracias Guajío.